¡Muy buenas gente! ¿Qué tal estamos? Soy Trorotutos y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Prision. Y chicos, ¿estáis preparados para ver la casa más grande? La mejor casa de todo Minecraft, lo mejor que vais a ver en el episodio de hoy. ¿Estáis listos para ver mi casa que ya tengo preparada? Mira, estoy aquí en las puertas, ¿estáis listos? ¿estáis listos? Pues no, que no, no, no la he... no, está empezada, pero no, no, no la he acabado. Pero bueno chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Prision, bienvenidos a un episodio que tenía muchísimas ganas de grabar, porque básicamente llevo unos días aquí preparando un poquito lo que quiero hacer, vaya, lo que quiero aquí grabar o enseñaros lo que llevo, ¿no? He hecho. Pero bueno, sé que no es mucho, sé que no es demasiado, no he tenido mucho tiempo para grabar estos días, pero bueno, básicamente, bueno, para grabar no, sino para jugar, porque he estado haciendo otras cosillas, pero tengo que deciros que, madre mía, ya me han encontrado. Tengo que deciros chicos que en el episodio anterior os dije que si queríais que grabase un montón de... o sea, que grabase no, sino que me dejarais un montón de preguntas y haría una especie de preguntas y respuestas cuando estuviese por aquí, ¿no? Entonces, bueno, mucha gente ya sabe que he venido por aquí y lo único que voy a hacer en este episodio en la casa es lo siguiente, todo esto me lo dieron los suscriptores, que fue increíble, o sea, yo juego sin grabar, evidentemente, juego un montón sin grabar. Madre mía, que había tirado 10 ca... 10... Madre mía, ¿y esto? Vale, esto es una cosa que tengo que deciros, ¿vale? Que es básicamente que... Dios, casi pierdo 10 llaves legendarias, o sea, LOL, casi me quitan 10 llaves legendarias. Bueno, a ver, básicamente, esto me lo regaló no sé quién, o sea, abrí el cofre y de repente esto estaba aquí y para que no me digáis nada, esto lo voy a regalar, ¿vale? O sea, menos el faro, que lo quiero yo para decorar, que ya ves tú, tampoco pasa nada. Perdonadme la vida. Esto lo voy a regalar, ¿vale? Lo voy a sortear ahora, mira, de hecho vamos a sortear ahora mismo 5. Para esta gente que acaba de venir, mira, 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 voy a darlas, a ver si me ven, a ver si me ven. Mirad, compañeros, tomad esto, esto es para vosotros. Uno por ahí, a ver si la coge alguien. Mira, mira, a ver, mira, si la dejo aquí, si la ven aquí, ¿qué pasa? Vale, ahora dejo otra aquí, ¿vale? Y ahora, pues, yo que sé, me voy a tirar una aquí, la he tirado. He tirado las dos en realidad, pues bueno, da igual. Ya está, para que veáis, ya he tirado una de las 15, bueno, he tirado 5 de las 15 que tenía, ¿no? Pero bueno, como digo, en el episodio de hoy vamos a darle muchísima caña a lo que es el picar y demás para... Quiero, quiero que me escuchéis, básicamente van a ser un montón de... de... ¿cómo deciros? De preguntas y respuestas, por así decirlo. Y creo que voy a tirar toda la gente de aquí dentro, que no me acuerdo cómo era, era barra P... Den... Así, ¿verdad? Vale, todo el mundo fuera. Vale, a ver, un momento. Esto así, así y así. Vale, quiero que haya aquí un... un... esto que sea par, básicamente, y esto lo que voy a hacer es que vaya por aquí. O sea, quiero que esto vaya por aquí. Un momento, tiki, 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 aquí me he equivocado, ahí está. Esto por aquí, estupendo. Vale, mi casa en sí va a ser esto, ¿vale? A lo mejor hago aquí unas extensiones, para por estas zonitas, ya veremos cómo acaba siendo. Esto básicamente, como quiero que veáis que va a ser la estructura de mi casa. No sé cómo va a acabar, no sé cómo será. Ya lo veremos, ahora mismo no lo tengo muy claro, pero luego me pondré a tope y en el siguiente episodio, pues, veréis un avance interesante. Así que, bueno, voy a dejar ya que... que entre todo el mundo, porque me... me... Es que era básicamente que quería hacer esto, ¿sabes? No... no... nos... nos pongáis... nerviosos, que no era... no era... no era nada personal, ¿vale? Así que, bueno, voy a dejar aquí un montón de cositas para que me quepan un montón. Con... por ejemplo, esto, todo esto... de hecho, eh... quedan muy pocos votos para que haya una... una fiesta de estas de los... de los votos que... por así llamarla. Y el compañero, ¿os me dejáis guardar cosas? Aquí no voy a guardar, voy a guardarlas aquí. Vale, voy a guardarlo todo ya que estoy... esto me lo dan suscriptores, o sea, esto... todo esto me lo dieron suscriptores. Y, de verdad, muchísimas gracias, porque... yo no lo pido, me lo dais vosotros, pero oye, que se agradece. Yo soy muy agradecido. Y, bueno, solo me hace falta el pico, así que voy a dejar... bueno, esto lo voy a dejar en el cofre de... de Ender, ¿vale? Vámonos al spawn, vamos al spawn... spawn, aquí está. Y... eh... aquí, vale, no sé, me había... me había... vuelto un poco loco. Vale, esto por aquí. Llevamos el pico solamente. Y, vale, nos vamos a... tengo... a ver, ¿cuánto dinero tengo? Estos son 1, 2, 3... 1, 2, 3... vale, son 18 millones. Vale, eh... quiero ver cuántos... eh... cuántos, ¿cómo deciros? Mmm... a ver, eh... ranks... 25 millones, podemos subir un rango. Ojo, vamos a subir un... venga, vamos a subir. Mira, rank... up. Vale, hemos subido... ah, no, que necesito 25 millones. ¿Dónde vas, trolero? Que es un poco parguelita. Vale. Warp, eh... esto es una O, ¿no? Así que nos vamos al Warp. O... vale. Eh... es esta, ¿verdad? O... es esta, la O. Vale, vale, vale. No es un cero, ¿sabes? Vale, tengo aquí las preguntas en el móvil, porque he hecho las capturas en el móvil, porque no tengo... antes, no sé si lo sabíais, pero yo tenía... tenía dos... Porque la gente... tenía dos... voy a bajar el volumen. Tenía dos pantallas, pero ahora no... ahora solo tengo una. Entonces, no puedo ver, básicamente, en la otra pantalla, ¿no? Pero bueno, a ver, dice el señor... esto, a ver, a ver, un momento, un momento. Vale, el señor agar.kimpe, ¿vale? Nos pregunta, ¿cuándo te queda... cuánto te queda de vacaciones? Pues me quedan, eh... Oye, ¿qué estamos? ¿A miércoles? Pues me quedan dos días, porque el viernes creo que... Vale, mira, ya ha habido una fiesta de votos, y mirad todo lo que me han dado. O sea, mirad todo esto. Voy a poner barra... sell... all... o... Vale, y lo vendemos todo. Pero lo mejor de... es que no puedo vender esto. Es lo mejor de todo, o sea, no puedo vender... Bueno, espérate, ¿puedo venderlo? No puedo. Me cago en todo, no me... me están dando sus... sus... A ver, un momento. Me están dando todos sus... Las cosas que le han dado por la... por la fiesta de los votos. Porque cuando llega aquí a 50 y 50, pues mirad todo lo que me han dado. O sea, increíble. Voy a guardarlo aquí, y cuando lleguemos ya a lo que viene siendo el... A ver, esto... Esto no se puede vender aquí. ¿Dónde puedo vender? A ver, barra warp... ¿N era? Aquí se puede vender los bloques de hierro. ¿Se pueden vender los bloques de hierro aquí? No, aquí no se pueden. Y en warp... ¿Aquí se pueden vender los bloques de hierro? Es que quiero vender los bloques de hierro estos, porque me están aquí ocupando espacio. Vale, aquí sí que se pueden vender. Eh... Eh... Hola. ¡Quiero vender! A ver, barra sell all. Estoy en la... ¿En cuál estoy? ¿En la...? ¿Dónde estoy? Warping to... En la casa, en la casa. Vale, ya está, fuera. Eh... Vale, compañero. Eh... Quiero irme a la... Al barra warp. Por favor, barra warp. Eh... A la mía. A la O. Gracias. Que justo me ha tocado ahí la fiesta de los votos cuando estaba picando. Y no me ha hecho gracia, pero bueno. Eh... Básicamente eso, chicos. Mis vacaciones terminan el... El... Creo que es 9 de septiembre. Este viernes. Pasado mañana. Ya empiezo otra vez el instituto. Y... Y bueno. Que no soy instituto, instituto. Es decir, lo llamo instituto, pero no estoy haciendo secundaria ni bachillerato. Estoy haciendo formación profesional. Entonces... Sí. Ya se me acaba la... La... La gracia. Se me acaba el chollo, por así decirlo. Las vacaciones, ¿no? Y a ver, que... Preguntaba más cositas. Ahí mismo me cago en todo que se me bloquea el móvil todo el rato. Eh... Vale. ¿Seguirás subiendo vídeos a pesar de que entres? Eh... Pues sí, evidentemente. Intentaré hacerlo. Espero no tener problemas. O sea... En teoría... A ver, empiezo el segundo curso de FP, pero en teoría creo que... En teoría creo que no voy a tener demasiados problemas. Espero. No lo sé. Quiero... Quiero no tenerlos, por favor. Pero bueno, ya veremos. Yo creo que no. Yo creo que no. No os preocupéis. Vale. Eh... Voy a vender... Eh... Barra Shell... All... Oh. Vale. A ver si le dan por... Resetear esto porque me estoy cabreando. Vale. Y bueno, voy a seguir. Trollero, ¿alguna vez has fumado? Like para que lo vea. Eh... A ver. No. Nunca he fumado. No. O sea... Lo que es es solo olerlo y a lo mejor el probarlo. Ya no fumar, sino el probarlo. Ya lo he notado que no me gusta. Entonces, eh... No. O sea, fumar es que es algo... Es algo que te... Mira, te... Te mata a ti y te mata al bolsillo también. O sea, es una cosa increíble. Así que... No. La verdad es que no... No fumo. Eh... Dice... Eh... Trollero, ¿cuál es tu juego favorito? Mi juego favorito... Yo diría que no tengo un juego favorito. O sea, seguramente será... La saga de Pokémon. Por así decirlo, ¿no? Porque será lo que más horas le he echado. Y yo ya no llego aquí arriba, tío. Me voy aquí porque... Arriba no llego. Yo diría que la saga de Pokémon es la que más he jugado, tío. O sea... Y diréis... ¿Por qué no te has hecho un canal de Pokémon? Pues si os soy sincero... He tenido un canal de Pokémon, ¿vale? O sea, mucho antes de este. O sea... Creo que yo tendría a lo mejor 13 o 14 años cuando... Y tengo 18, ¿eh? Estoy hablando de hace mucho tiempo. Yo tendría 10 y... 10 y 13. 10 y 13 años. Y ahora tengo 18. O sea, hace muchísimo tiempo que... Que me hice un canal de Pokémon. Y lo cerré básicamente por el hecho de que... Bueno, me daba vergüenza de que alguien se diese cuenta. Y de hecho alguien se dio cuenta y me... Y por eso mismo lo cerré. Porque me dio vergüenza. Y bueno, me arrepiento muchísimo porque a lo mejor hubiese... Yo qué sé. Quién sabe, ¿no? Pero no sé. Me dio mucha vergüenza, ¿vale? Y no sé. Pero bueno, da igual. Eh, a ver. Dice... Mmm... Torero, si juegas... No, Torero, si tuvieras un hijo o una hija, ¿qué nombre le pondrías? ¿Y con quién quisieses que fuera? Pues... A ver. Supuestamente, eh... Si tuviese un hijo o una hija, no sabría qué nombre ponerle. Porque no seas. Me pillas en frío. O sea, yo qué sé. Pero... ¿Con quién me gustaría tenerla? Pues supongo que... Tengo novia ahora mismo, ¿no? Pues con mi novia. ¿Con quién más? Con nadie más. Con mi novia. Y ya está. A ver, ¿qué más preguntáis por aquí? Dice... Madre mía, este. Dice... ¿Qué te inspiró a entrar en la comunidad de YouTube? Pues me inspiró el hecho de aburrirme, ¿vale? Y el hecho de seguir a otros youtubers, pues dice... Oye, pues yo voy a intentarlo, ¿no? Voy a ver si... Si puedo. O sea, básicamente... Eso fue con este canal, ¿vale? O prácticamente con los canales de Minecraft. Dije... Oye, voy a intentarlo. Voy a... Voy a intentar subir vídeos. Y a ver si consigo, yo qué sé... Llegar a algo o algo así. Y bueno... Un cuarto de millón de suscriptores por el que voy... Tampoco está tan mal. ¿Y esto? Me cago en todo. Que me lo he comido todo. Un cuarto de millón de suscriptores. Oye, yo creo que es un... Un buen... Una buena hazaña, ¿no? Que puedo llegar a mucho más. Yo lo sé. De hecho, hay gente que llega muchísimo más, ¿no? Pero... Pero yo estoy contento. O sea, hay gente que no llega ni a dos mil suscriptores. ¿Sabes? Yo he tenido canales de YouTube en los que no he llegado ni a cien suscriptores. O sea... Creo que no soy consciente a lo mejor de... De... De lo que tengo. Pero bueno, yo... Yo sí. Yo... Es... Estoy contento. Que quede suficiente. A ver, ¿qué pregunta más? ¿Qué edad tienes? Tengo 18 años. Tengo 18 años. Eso ya lo... Ya lo sabéis. Te arrepientes de algo. Me arrepiento... A ver, me arrepiento de muchas cosas, pero... Pero no... De... No lo volvería a hacer. Vale. Bueno, en realidad sí, ¿no? Pero... Pero yo... Se me quedó una frase hace... Hace relativamente poco tiempo. Ponle un año o algo así. Que la escuché por primera vez. Que fue lo de... Arrepéntete por no haber hecho algo que... Que no por haberlo hecho. ¿Sabes? En plan... Arrepéntete de haberlo hecho. Más que de no hacerlo. Evidentemente... Si matas a alguien, pues... Arrepéntete. O sea, arrepéntete porque es algo malo. Es muy malo. Pero ya sabéis. O sea, cualquier... Una decisión que a lo mejor sea arriesgada. Pero que... Aunque salga mal. Tú arrepéntete de haberlo hecho. No de no haberlo hecho. Porque si no lo llegas a hacer... Pues sería como... Yo que sé, ¿no? No tendrías ni idea de lo que podría haber ocurrido. Entonces... Sí. Creo que me arrepentiría de no haberlo hecho. Más que de hacerlo. A ver. Sigo. ¿Qué se siente al saber que has llegado tan lejos? A ver. Creo que no he llegado al final. O sea, he llegado lejos. Sí. Sí. Pero estoy seguro de que puedo llegar muchísimo más. ¿Sabes? Entonces... Entonces... Realmente no... No... Es algo que nunca me para pensar. Porque creo que todavía no he acabado. Entonces... Es como que no me pongo metas. ¿Vale? O sea, llevo un tiempo en el que no me pongo metas. Sí que me pongo objetivos. Pero... Pero es como que no es el final. ¿Vale? Entonces... No sé. No me siento de ninguna forma. O sea, estoy contento con... Me podría estar mucho más contento. Y tengo rachas. Ahora mismo... Por ejemplo, ahora mismo estoy pasando por una racha que... Que me gustaría que fuese mucho mejor. Pero... Pero... No lo sé. ¿Vale? Eh... Dice... ¿Por qué el nombre de Trollero Tutos? Básicamente mucha gente me pregunta por qué el nombre de Trollero Tutos. Y es básicamente porque... Porque... Me dio por ahí. O sea... Elegí ese y... Y ya está. O sea, se me ocurrió. Tenía... Estaba a lo mejor la moda del tema del troleo y todo eso. Y... Y Tutos pues porque en un principio quería subir tutoriales. Y... Y... Y troleros no básicamente porque haga troleos. Yo siempre he dicho troleros porque... Más que porque trolee yo. Porque me trolean. ¿Sabes? O sea... Tiene sentido. Pero es verdad. Entonces... Yo que sé. Digamos que por eso. Y... Bueno... Eh... Básicamente... Es eso. Voy a leer un par de preguntas más chicos y vamos a dejarlo por aquí. Pero bueno. A ver. Dice... Trollero has tenido novia. Te... Sí. He tenido novia y tengo novia. Eh... Eh... ¿Alguna vez ves hasta tu mejor amiga? Eh... Eh... Sí. En la mejilla. En la boca no me acuerdo. Pero... Sí. En la mejilla sí. Eh... ¿Por qué decidiste ser youtuber? Pues porque me aburro. Rías y ya lo he dicho un montón de veces. O sea, es que... Claro, preguntáis muchas cosas que son muy parecidas. Eh... Antes de ser youtuber, ¿a qué te ibas a dedicar? Eh... Realmente yo antes tenía pensado hacer universidad y todo eso. Y no por ser youtuber he decidido no hacerlo. O sea, ni mucho menos. No quiere decir que no quiere decir que no quiere hacer universidad. A ver... Puedo hacerla. Cabe la posibilidad de que lo haga. Después de hacer el grado superior. Que ahora mismo estoy en un grado medio. Puede ser. No lo sé. Ya veremos. Pero... Pero en un principio... Eh... En un principio no. Pero a ver... Yo lo que quería hacer antes era estudiar audiovisuales. No, en un principio quería ser arquitecto. ¿Vale? O sea, hace... Cuando empecé bachiller, quería ser arquitecto. Y luego, antes de acabar primero de bachiller, yo ya quería estudiar audiovisuales. Entonces... Eso quería ser. O sea, no estaba muy alejado del mundo de YouTube y todo eso, en realidad. Pero bueno, sí. Eso quería hacer. Eh... A ver... ¿Qué pasó con Spain Minecraft? Dios, eso es algo que me estáis preguntando un montón. Pues bueno, Spain básicamente ha decidido que se ha cansado de YouTube. Que quiere dedicar su tiempo a otras cosas. Y ya está. O sea... No sé. No se ha muerto ni nada. Tenéis su Twitter que sigue activo por ahí. Eh... No sé. O sea, realmente... Eh... Spain pues ha decidido, pues... Pues seguir haciendo... Lo que... Lo que hacía antes de YouTube. Estudiar y vivir la vida como... Como un adolescente normal y corriente. ¿Sabes? Que se puede vivir con YouTube. Ni mucho... Ni muchísimo menos. ¿Sabes? Yo la vivo con... Bueno, de hecho... Si no fuese por YouTube, mi vida sería tan, tan, tan diferente. Pero tanto que... Que yo qué sé. No sé. Yo estoy feliz como estoy. ¿Sabes? O sea... No sé. Cada uno que haga lo que quiera. Yo estoy muy feliz por él. Si él es feliz, pues oye. Chapo. Pero yo qué sé. A mí me da igual. Cada uno que haga lo que quiera. Me ha dejado aquí solito. Bueno, solito no. Pero yo qué sé. Yo hablaba mucho con Spain. Yo hablaba pues... No sé. Ahora... Ahora me como los mocos. Pero bueno. Da igual. ¿Te gusta... ¿Te gusta alguna YouTuber? No. No me gusta ninguna YouTuber. No me parecen... Eh... Eh... O sea... A ver, a ver. A ver. Iba a decir una burlada. Eh... No. No me gusta ninguna YouTuber porque... No sé. O sea... ¿Por qué me iba a gustar alguna YouTuber? Es como el tema de los fanatismos por algún actor o... O... O cantante o... O personaje público. A ver. Puede ser guapo y tal. Pero... Pero... Ya está. De ahí no pasa, ¿sabes? Como me da pela un poco. Como a ver. Si tuviese que decir... Emma Watson. Madre mía, Emma Watson. Pues madre mía. No sabes. Emma Watson. Pero... Pero ya está. Punto final. No sé. No llego hasta un punto de fanatismo en el que... ¿Sabes? Hasta ahí no llego. Pero oye. Que lo respeto. O sea... Yo... No lo comparto, pero lo respeto. ¿Sabes? Es decir, es como hay gente que a lo mejor por otros youtubers, por mí mismo, que se comportan así. Y yo lo respeto y lo entiendo porque sé cómo va todo eso. Y... Y ya está. O sea, yo lo respeto como el que más. Así que bueno. Chicos, voy a dejarlo por aquí porque llevamos un cuarto de hora dándole caña a esto. Y espero que os haya gustado muchísimo el episodio de hoy. Si queréis dejarme más preguntas, seguramente en el siguiente episodio pues hagamos un poquito más de lo mismo. Respondiendo algunas cosas salseantes, si queréis. Así que nada. Si os ha gustado, espero que apoyéis el vídeo al máximo. Y muchísima gente también me ha preguntado que de dónde saco las llaves legendarias. Pues bueno, muchísimas me las han dado los del servidor, los dueños del servidor, para que a vosotros os las enseñe. Pero para conseguirlas, chicos, lo que tenéis que hacer es poner barra buoy. Y aquí en Prison le dais a los OP items. Bueno, aquí es los picos y demás, ¿vale? Aquí están los picos. Este es el que yo tengo, ¿vale? Que es la hostia. Pero luego están las... Las keys, ¿vale? Que están aquí las dream keys, las legendarias y demás. Pues se consiguen de aquí. Le dais y os llevan a lo que viene siendo la página y todo el rollo. Así que bueno. Yo voy a dejarlo por aquí, chicos. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Y nada más. Nos vemos mañana en un próximo vídeo. Reventad el vídeo a like si queréis más episodios de Prison. Y nada más. Adiós.